¿Puedo quedar listado? Sí, yo creo que no voy a tener que llegar. Ok, por acá. Muchero. Ya la regué la canción, ya está bofa. Muy bien, vamos a checar aquí. El Ibe, ya estamos aquí. Hola, hola, amigos de JacobHP. JacobHP, no tienes un poco aquí estoy. Voy a dar un tutorial con ganas y lo voy a apuntar para que se ganen dinero. Dinero, ¿qué gane? ¿Quién quiere ganarse dinero? Hoy es tu día, hoy es tu día de triunfar para apuntarte para que te hagan dinero. Rifa, dinero, regate, el domingo, el domingo. Vamos a gritar aquí con el chavalosito que quiera aprender día a día cosas nuevas de JacobHP. Abrimos el cocón de la abundancia. Chincharo. Ahí está. Cocón. No, ahí ahí. Mira. Acá, acá. Chincharo. Mira. Ahí está. Ahí está. Lo voy a apuntar, chicos, para que se gane dinero. Hay que dar este grame en chidote. Aquí vamos a brindar. Vamos a brindar un chavalosito de la iglesia de Dios. Se llama William Smith. Ahí está William Smith. En chidote, ahí está, el famoso William Smith. Este es el hijo de él. Bueno, así. Ahorita lo voy a apuntar, chicos. Mientras vamos a hacer, vamos a partir esto. Sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme. Ahí está. Así que no, ponte ahí. Aquí. Ahí. A ver, ponte más ahí. Para llegar. Así, así. Así. Así, así. Ahí está. Tú vente para acá, para que tú salgas aquí. Porque ahí lo voy a enseñar. No, ponte aquí tú. Aquí, chidote. Aquí para que se acercas así. Ahí está. De hecho, sé que ven cómo voy a apuntar esto. Él no tiene su chiste. Ahorita lo voy a apuntar, Chincharo. Y si no lo voy a dejar acá, porque si no lo dejo acá, se me va a manchar. A ver. Espérame. No, ponte aquí. Chequen bien. Ahora, fíjate ahí. Chequen bien. Primero, se mueve así, así. Así. Así de fácil. Tengo sangre. Chinchero. Ven para acá. No, me salió sangre o no, chica. No, la máquina. Ya me probaré, Chinchero. A ver. Ven para acá. Si tengo sangre, no tengo sangre. Ah, la máquina. Un trapo. ¿Quién puso el tubo ahí? Ah, la máquina. Es que de este tubo no tiene nada que tener ahí el tubo. Me lo encasé en el menos. Qué chinchero. Ah, la máquina. Ah, la máquina. ¿Quién puso el tubo ahí? Ah, tengo un agujero aquí. No tengo un agujero. ¿Quién puso? Chinchero. Ah, la máquina. Se sentí bien feo. Ah, la máquina. Se revuelve la máquina mientras tú. Ah, la máquina también me quita el dolor. Ay, ay, ay. No es que se sienta feo. ¿Te imaginas? Que tú tú estás ahí, que te encajes en un tubo sin querer. Ah, la máquina. Ah, creo que ya. Mira, este es muy que el tubo. Este tubo. Este tubo que te lo encajes. Ah, la máquina. Ya, ya. Creo que ya se me pasó. Ya se me pasó. Vamos para el paerno. ¿Dónde caerlo? Así. Acompañe para abajo mientras para apuntar a la gente. Sí, llegaron a la máquina. Ah, la máquina. Ya se me pasó. Los agujeros se sentí bien feo. ¿Te imaginas? Los hombres, estos riles. Se te pones feo. Dejen los agujeros se senten a la máquina. Aquí se puede. A ver, aquí se puede. No, no. Aquí está. Aquí se puede. Ya, la máquina. Sí. Sí, chico, sí. Oye, feo. Ya se me pasó el dolor. Es un dolor insoportable que no te lo recomiendo, gente. No te recomiendo que esas cosas que te encajes. Vamos a apuntarnos allá arriba para ir con los chavalonditos. Eso allá arriba. Díganme, tapo, paquita, que se me hizo una bufera en la pantalón. Me acabo de meter a bañar y tú ya me quieres desociar. Acabo que el aire corre para allá. Ahí, ahí, ahí. Vamos a apuntarnos. Ahí, ahí, ahí. Me abrió un nuevo mundo que no conocía, chicos. Me acabo de ver un mundo que no conocía. Es un mundo de Jurassic World. ¿Ustedes quieren que nos vamos para aquí? Como que viene de allá para acá la tierra, ¿no? Su madre, me acabo de meter a bañar y ella ya me quiere desociar. No, a ver. Me dejamos para abajo entre mí. Ahorita, ahorita le echamos agua. ¿Qué? ¿No qué? Porque se acaba de bañar ella. Se cae, cada vez se bañar y ya se manchó el polvo. Ya me mancharon, no has dicho. Vamos a apuntar a... Hola, voy llegando a compartiendo. Peti Marón. Peti Marón. Peti Marón, me encaje sin querer un tubo que estaba atrás estorbando. Me sentí bien gacho, bien gacho que sentí, neta. Me estoy cuidando de que nadie me atraviese. Me atravieso un mule de tubo peorro. Se pasaron de lanza. Dulce Rodríguez. Dulce. Rodríguez. ¿Qué me pasó? Me encaje un tubo que estaba estorbando ahí. No lo había visto. Estaba vaciando la mezcla. Y me hice para atrás que me caigo arriba de un tubo. Me encaje un tubo, un tubo atrás, atrás. Tubo así, hueso. Sin, chero. Ay, ay, ay. No me quedas en el dolor. Es un dolor insoportable que no te lo recomiendo. Me salió poquita sangre, me salió sangre. Vamos a apuntar a Aidy. A ver, Aidy. A ver, aquí. ¿Eh? ¿No van a suturar? ¿No van a suturar? No, ya no. Es que lo bueno es que se me encajo en el melo yufu yufu y no se me hizo una mujer en otra parte. No, no es que sea mujer. Pues está bien, pues no pasa nada como quiera. Ay, 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 se siente bien gacho. Claudia, no... ¿Glavia qué? Claudia, no voy a... Ya, uh... Ya... No voy a... Ya que Claudia no voy a... Bueno... Vamos para arriba, chinchas. No me miren aquí donde se me abrió... Vamos, se me abrió. Ay, ay, ay. Vamos, déjale el fruto de rama. Déjale a la unidad aquí, que no me miren. Y yo, no, 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 no. Espera, espera. Espera, espera. Espera, vamos a hacer mucho. Y esta la vamos a dejar a pasar. ¿Para qué? Como quiera, esta la iglesia se va a mandar la fruta. Para que caiga el rubito ahí. ¿Dale? ¿Dale? Ahí está. ¿Y ahí le dejamos que repose un ratito, paja? Mira, como ando... Siento, siento que me duele todavía. Siento que me duele. Ahora vamos a apuntar, chinchas. Vamos, vamos a apuntar. Aquí hay música también hecha. Vente para acá. Ya saliste. Vamos, vamos a apuntar, chinchero. Ay, ay, ay. Jesús Alonso. Jesús. Alonso. Ya apuntar Jesús Alonso. Ya está. Déjenme abajo de la pestaña a ver si más, quién más compartió. A ver. Michelle Saucedo. Michelle Saúl. Ya quedó Michelle Saucedo. ¿Ya está apuntando, Michelle? Estás apuntada aquí, Michelle Saucedo. Estás apuntada aquí, en este grandioso cuaderno de la abundancia. Chequen bien. Estoy apuntando y esto va a ganarse dinero el domingo a las 8. Domingo a las 8 voy a hacer rifa de dinero, Katy. Te vas a ganar desde 200, 200, 200. El bar, podemos de 200 de aplica para toda la República Mexicana. Pero el partido, apóyame en el canal de YouTube. Ya que el dinero que yo monetizo es para ustedes, es para reparar matamoros, es para ayudar a mi comunidad matamorenza. A mí no me importa el dinero, me interesas tú. Y el tubo que me encaja sin querer. Chinchero. A ver. A ver aquí. Aquí mucho compartido en el principio. Voy a checar. Dulce ya está apuntada. Dulce está apuntada. A ver qué más están apuntando aquí. Diana, a ver, ni si me hace falta. A ver, Diana. Diana. B. R. Ni C. C. Recheca bien CR. C. Ya se hace R. Voy a estar checando, chicos, entre mientras voy a bajar lo que es la mezcla. Ah, me faltan las botas, verdad. Chinchero. Vamos, Pau, para ponerme las botas, chinchero. Ya se me está apuntando el dolor. El dolor, el yufu, yufu. Chico. Díganme, aquí tengo las botas, chicos. Esto no es un juego, chicos. No sé. Cuando trabajas y te encajes de un tubo, ya mejor. Échate por más, díganme una cosa. A mí me duele bastante, neta. Ay, ay, ay. Cuando trabajas y te encajes de un tubo. Voy a ponerme las botas. Las botas mágicas, chicha. Ah, entra. Ahí está. No me duele tubo. ¿Eh? Me encaje un tubo atrás sin querer, de puro fierro. Estaba atrás. Pero lo bueno que... Fue atrás. No fue un perrito. No, es que mi mamá me dijo que qué me pasó. Le dije, pues, me encaje un tubo sin querer. Ahí está. Ok. Aquí dice. Yo, Keila dice que sea compartido, pero no aparece. Tiene que aparecer compartido, chicos. No aparece compartido. Miren, chequen aquí. Keila de la fuente. No aparecerá. Va a estar aquí. Michelle Zaucedo. Aparecerá. Aquí está Michelle Zaucedo. Que ya compartió. Aparecerá. No hagan las famosas trampas, chicos. Compartan en modo público. A ver aquí. Michelle Zaucedo. Ya está aquí. Chequen, está aquí apuntada. Vamos a poner aquí ya. Aquí está. Vamos a apuntar a Alexandra Montt. Ale. Sandra. Ya está, Alexandra Montt. Conté al final. Todo lo que hace está muy bien. Pero lo único que no le hagas sentido. Que andas bailando en ropa interior. Dice Caterina. Es que lo que a ti no te gusta. Mucha gente le gusta. De cuenta. A muchas gente. Jeco, yo amo que bailes en calzón. Que bailes en calzón. O sea, a la gente le gusta todo mi contenido. A lo mejor si te gusta que trabajes por amor al arte. A otra persona le gusta que bailes en calzón. O sea, que cada persona es diferente. Recuerden eso. No puedo compartir una persona que no haga video de calzón. Porque a muchos les gusta video de calzones. Hay muchos les gusta video que yo regale manos de obra. Hay muchos que les gusta video donde esté a lo mejor ahí. Tutoriales como ese tutorial que estoy haciendo. Hay de muchos tutoriales. Recuerden que aquí hay uso para todas las personas. Esa era tu duda, Catarina Saldívar. Recuerden que mi canal, mi página, trata de todo en general. Algo más, Catarina Saldívar, que quiero saber. Recuerden que esto es para hablar y aclarar sus dudas. Recuerden que andabas haciendo, Jacob. Que me perdí. Se me metió un tubo atrás sin querer. ¿Qué es? Ven. Ya se ve, pasada. Ya, ya, ya. ¿No, ya? Ya, yo, aquí. ¿Dónde está otro pentejado, venezolano? Vamos para arriba, chinchado. Ya, veis, el profesor. ¿Ves? Ah, sí. Aquí este chaboncito está buscando una novia. Ya lo viste. No veo, no veo. ¿Vale? 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 Mira, mira, vamos, Jesús Alonso, ya está. Voy a, ya está, ya me va a estar la mesa. Vamos a poner esto acá, chinchero. Es que, bueno, vamos a retirar eso, vamos a poner en la barra, todo eso. Adiós, a poner eso ahí en la barra. Así que no, porque le da pena salir, ¿vale? Ah, sí. Ahí está, ya, ahora sí. Él sí le gusta salir. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, chinchero. Alejandro, vamos aquí a andar para la pieza, andamos a trabajar, miren, este tubo que está aquí, es del asador. Lo más que mi vecino, lo puso aquí porque le iba a comar, el vecino, miren, que tengo aquí. Miren, miren, ¿para qué venden los cementerios acá? Aquí vemos el asador. El asador, se cayó el asador y el tubo sin querer. Ahí, ahí lo pusieron. Ahí pusieron el tubo. Ahí estaba el tubo. Yo estaba trabajando así, así, haciendo la famosa mezcla, así, estaba bien, estaba así. Me tiré para atrás y me caí arriba de esto, arriba de esto me caí. Me encajé esto en el famoso anal, así anal, y quedé así con las botitas para arriba. Y se siente, creo que te encajes esto y que queda todo, todo su... Ahí. Sí, no, hombre, no. Vamos a ponerlo aquí. Ya les expliqué cómo estuvo la situación. Eso fue lo que pasó, chinchero. Pues ya se me pasó el dolor. Ahora sí, vamos a apuntar aquí, chinchero. Esto que está ahí, déjame por acá para apuntarlo de frente. Y así. A ver aquí. Ya aquí, ya comparto que hay la fuente. Vamos a apuntar aquí la fuente. Keila. Fuente, ya quiero que hay la fuente. Ya te apunté aquí la fuente. Dice, Ismael, nunca habían visto que hicieran la mezcla en carretilla. Sí, es que la mezcla se hace también en carretilla, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer uniblock, se puede hacer la mezcla, se puede hacer muchas cosas en carretilla. Isabel, subcubar, carrasco y compartido. A ver, Isabel. Y, Isabel, sul, sulbacán, sulba, sulbarán, sí, subarán, ahí está subarán, ya quedó subarán, carrasco. Acá. Ya está, carrasco. Es 25 partidos. Pero, tío, tío, no me parece un chinchero, ve. Tío, no me parece en eso, chico. Me tiene que parecer. Ahora, dejo la escoba acá porque me la puede encajar también. Es que tengan coda así parada para que llego se le encaje el chinchero. Se pasa en delante. Mire, aquí ya está apuntada Keila. Dice, Keila de la fuente. Aquí ya compartió Keila. Ya compartió Jesús Alonso. Aquí me aparece el avatar. Aquí dice Eben Vargas Soto que ya compartió, pero no me aparece aquí el avatar. Tiene que aparecer el avatar que ya compartieron, chicos. A lo mejor esto se va a refercar. Esperen que va a refercar. ¿Qué es eso? No lo tengo apuntado o no. ¿Por qué no? Este no lo apuntado. No lo apuntado, vamos a poner Jesús Alonso. A ver. Jesús Alonso. Ya apunté a Jesús Alonso. Estoy bien, siguen compartiendo. Voy a ir aquí a los chabaldones para vacilar la merca. Dice, la mamá de Chucho. Aquí la mamá de Chucho. Ahí anda la mamá de famoso Chucho. De la abundancia. Si nunca tuviese Chucho, no tuviese abundancia. Dice. Yo sí, no yo quise la Chucho. No, que ya lo tenía. De eso, dice. No me aparece esto que compartiste. Fue una carita triste, pero no has compartido. Mira. Aquí está la manita. Aquí está lo que han compartido. Aparece el monito. Comparten en cualquier grupo, chicos. La Pura, Matamoros, Time Mealab. Si eres de Texas, de Estados Unidos. Comparten en Estados Unidos. Comparten en Michoacán. Comparten en Honduras. Comparten en Guatemala. Comparten en toda la República Mexicana y el mundo. Para que se gane el dinero. Este trabajador es. Que es tu saucedo. Mira. Y nunca apareció la otra. Fíjame. Les voy a pasar un tip. Cómo vacina más rápido. ¿Qué onda? ¿Qué onda? A Leonardo. Fíjame ahí. La cabeza. También se falla. Fíjame. Así es como. ¿Cómo me rompe la boca? ¿Aquí de marrón? Así es. La paga es fácil, pero con un pico es mucho más fácil. Así es. Me muevo. De lo fácil que se ve que está. Se ve fácil, pero no está fácil. El trabajo de guñilería es el trabajo más pesado del mundo. Y después mucha gente dice. Yo no lo regalo ni de broma. Ponte la chita, boba. Porque esta cómo está pesada. Para pegar aquí. El hacha. Para dar unos marrados aquí. Porque tiene mucha mezcla. ¿Dónde le puse? Ahí anda, ¿verdad? ¿Voy la que la metaste? Le vamos a pegar aquí. Le vamos a pegar aquí. Para que quede buena. Le llaman la hacha. ¿Qué del hacha, chinchero? Para pegarle ahí. Ya ven. Y la vación. A ver, saludos a la camarógrafa. Saludos a la famosa camarógrafa. Chinchero, ¿no? 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 Va a ser bien. Vamos a quitarle. ¿Con qué lo quitamos, chinchero? ¿Qué quiere quitar? ¿Qué quiere quitarle? No, no. No, no. Ah, está bien. Ah, no. ¿Qué quiere quitarle? ¿Qué quiere quitarle? Ah, la que se la hacha. ¿Qué quiere quitarle? Ay, que cuando me caí, cayó ahí. ¿Qué quiere quitarle? Sí, que cuando las cosas no las buscan, aparecen. Cuando me vas buscando, aparecen. Es como la llana, la que te digo y la que no encontré. La que yo, qué... Yo digo que la hace falta más... se mira muy así vamos a echar el cemento el cemento lo echamos ahorita se ve que le hace falta media cubeta de cemento se necesita de nudos esta dura se sienta es de trabajo la bañilería en general la construcción porque una bañita cobra carro ya gente se cobra carro y Jacob anda regalando el trabajo y aún así la gente critica el mejor grafía que prefieres que te trabajes o prefieres una ortografía bonita a mi no me importa tu letra a mi no me importa tu letra a mi no me importa tu no bueno ya sé no para aquí para aquí si se nunca te vea aquí vamos a poner vamos a usar el cemento lo voy a poner en el piso y lo voy a sacar vamos a ponerlo en el piso lo vamos a poner aquí en la orilla la voy a viajar y ya de aquí le voy a sacar ¿cuándo estaba ya? vamos a sin chero ¿con qué agarro? vamos a yo creo que le traigo dos pespaladas si quieres un buen trabajo chicos tienes que gastar el cemento si quedas muy alejuda te va a caer fea todo eso un agarre me voy a dar me va a caer ¿Dónde está la boca ahora? y 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 la bicicleta montaña es de la que yo tengo es de 500 es la que son tipos alemanes son de 2500 cada bicicleta es un estilo alemán es un estilo así como irlandeses 2500 cada una de las que yo tengo ya se regreso la señal? si ya se regreso ya se regreso la señal chicos a ver chicos dice aquí dices puras tonterias amigo la neta das pena hoy Gabriel Pérez da pena porque no sabe hacer nada esta bien puñeta es puñeta Gabriel Gabriel da pena porque Gabriel vamos a rezar a Gabriel que a reto que tenga los huevos suficientes para que vengas a comer el chavito de la que son él tiene mas huevos que tu y se vino para acá a ayudarme y él va a trabajar aquí poniendo esto a cheque lo que va a hacer el chavito ahí esta dice Gabriel ya le pusimos a Gabriel en su lugar aquí es confrontar a la gente que tira jaider dice aquí eh siempre hablas que las obras ayudan y das quejándote cada rato Gabriel lo reto a que venga a trabajar por amor al arte aquí y venga ahorita a que me enjarre esta pared con ellos y a que me corte estos bloques gratis es fácil que te quede Gabriel pero que tu lo hagas te reto que regales tu vida trabajando por amor al arte no lo vas a hacer yo a lo mejor me quedo porque a lo mejor no tengo fuerzas llame que es que no tengo fuerzas ahorita pero aún así me la rifo trabajando el gratis mañana se me quita el dolor y voy a andar como nuevo ahí esta moradeja de Gabriel Perre te disculpo porque no sabe lo que dices hijo mio disculpado siri hijai siri hijai disculpado ya lo disculpe ahora si vamos a trabajar ahí esta dice Gabriel con este vocabulario con este vocabulario estoy llegando a la cima Gabriel pero Gabriel te hice la pregunta puedes venir a ayudarme aquí vas a regalar tu trabajo si eres abogado o licenciado regala tu trabajo toda tu vida te reto a que si yo llego si llegas a entrar como político a mi lado regala tu trabajo toda la vida no lo vas a hacer sino no lo voy a hacer tiro a león mi respeto es para ti ahí esta ya es lo que voy a disculpar bueno si vamos a trabajar voy a tener millones y millones muy pronto y voy a decirle cuando llegue a la cima Gabriel es una de las personas que me criticó demasiado mi amigo Gabriel aquí estoy Gabriel y aun así Gabriel te estoy dispuesto a regalarte 50 mil pesos porque si Gabriel de repente choca te pago una piedra dice que tu así cállese viejo de los viejos chicos si es un viejo chicos con rabo verde es un rabo verde que andan ahí en la calle es un rabo verde un rabo verna ahí esta el rabo verde bueno ahora si recuerde que esto es para confrontar a la gente también ponte la otra cuchara la otra cuchara la otra cuchara dice? la otra cuchara ah dice primero ahora si dice todo por una piedra acá ya dijo Gabriel que lo hace por una piedra la vente para acá Gabriel te pago una piedra y se me viene a ayudar una piedra tengo dinero para pagarte la piedra recuerden que dinero es lo que me sobra a mi y por eso ayudo bueno seguen bien el va el carros por acá o el carros por acá vamos el chaval el chaval ya tiene una mentalidad de como enjarrar pero ya como quieras de cuando yo voy a enjarrar si va que te escondes ahí esta a ver a ver ahorita lo voy a apuntar dice aquí Gabriel que tiene su casa bien fea o que no tiene casa dice jaja regala cincuenta mil para mejor para para regar tu casa que parece es que tiene envidia porque el vato trabaja por necesidad yo trabajo por amor al arte trabajo por amor al arte tu trabajo por necesidad si te cala te cala el yufu yufu y mete este pierdo por el yufu 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 acompáñame así como me lo encaje yo te reto que te lo encaje yo me lo encaje sin querer pero no me da pena decir que me lo encaje porque fue sin querer, fue un accidente, iba a partir y me lo encaje y la gente para acá Gabriel pero lea y te reto que te lo encaje si lo aguantas te regalo dinero pero aguanta esto hasta que ha te regalo dinero aguanta todo esto la mitad y te regalo dinero aguantarás y te regalo unos tantos y te regalarán una buena feria ay ya tuvo miedo Gabriel pero tuvo miedo vamos a hacer esto y tú agarras por aquí, cerca de México miren ya deja trabajar Gabriel y pon la atención de este tutorial ya que miren así así agarra si se cae como quiera esta la voy a reciclar acabo que el piso está limpio chingue la que se caiga la voy a reciclar ¿concierto que es? es muy aguado si quedo aguado vamos a echarle más cemento chingue vamos a echarle cemento no, más, más ¿qué es más? arena si, arena la arena que tengo que llevar arena me voy a echar cemento y ahorita la voy a voy a quitar arena ¿que es más? a ver es más de la arena ahí están ahí están aquí yo quiero que apareco déjeme el agua en las manos chinga 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 ¿No te vas a decir que no te lo entiendes? Sí, sí. ¿Voy se va a quedar colgando? Dice aquí Kim, si es cierto, si tienes razón, nadie te va a ayudar, nadie te va a ayudar, es muy difícil negar así. Dice aquí Kim, vegas, echa de ganas, así echarle flacos, ustedes regresan. Sí, es que son flacos así, yo soy flaco, ¿cómo vas a decir que soy flaco? Hay muchos bandos que la verdad sí están flacos, pero a lo mejor los que no comen alguna cosa tienen, pero nosotros somos flacos y echamos ganas. Ahora sí, chequen bien. Chinchas. Si, a ver, a ver. Y así va a salir con ganas. Dale. Dale. Dale, que se caigan, que se meten aquí. Que siguen bien encima. Eh, vamos más rápido, tí. Vamos recién. Vamos a enseñar al vato que criticó cómo se hacen sus cabezas. Estos cabezitas ganan de aprender, aprendizarte y haces esto. Si no quieres aprender, solamente toda tu vida vas a saber criticar. Y un criticón, terminan mal, terminan de repente fritos, terminan tirados en el canal, o terminan por ahí. ¿Sí es cierto, chicos? Hay muchos bandos criticones que ahorita amanecen fritos en el canal porque son mis criticones y no saben hacer nada. Ay, ay, ay. Imagina, yo por eso digo a la gente. Soy realista. Y una persona realista hay que mirar siempre enfrente. Una persona criticona que nomás tira, 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 tiene feo falso porque tiene miedo. ¿Sí o no? Sí, 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 no tiene miedo. Ahora sí, chequen bien. Vamos a hacer esto. Chequen bien, chicos. Digo que me la voy a caer aquí y allí también. Para que se caiga, la voy a levantar ahorita. No se me agüite. Vamos aquí. Vamos, vamos aquí. Hay, hay muchos, que a la sanación de los que le están diciendo que encargan pero a la sanación. Agarra y avíntale el cil. Esa es la técnica que yo no me la sé, la es así. Pero con una tablita cuadrada porque tu agarras y el cil. ¿Dónde está el cuadrado? ¿Quién? A ver, enséñame. Agarra la tablita, a ver, pita la tablita. Tú échame laquín, yo disfruté con la tablita. Ahí está. La caña es porque la tabla absorbe la humedad. A ver, me va a enseñar. Es como que la cosa es que vayan a pedir una de dos maneras. Ya, o sea, así. Es como que la cosa es que vayan a pedir una de dos maneras. A mí se me hace más fácil la manera esa. Pero después de dos maneras. Me hace mejor así como yo. Vamos a poner esos tablitos aquí. A ver, ahí vamos. Aquí hay dos maneras. Vamos a contestar aquí. Dice aquí. Anda dando sin charque. Ya me equivoqué. Anda dando dinero. Dice aquí Gabriel. Es que Gabriel es una persona psicona. Jaja, Gabriel no. Gabriel trabaja porque necesita trabajar. Yo no. Yo regalo dinero a mi público que me apoya. Jaja, jaja. Y tú no Gabriel. Y en tu cara, en tu cara, en tu cara. Y tú ya seguro no tienes casa. Yo tengo departamento que yo solo hice. Y tú no. Eh, 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 eh. Así que, charap. Ahí está mejor. Ya que hayamos a ese pulanito que anda a hablar. Hablalo güey. Sí. ¿Por qué tan odios a mí? Si no te echo nada malo. Al contrario, mira. Si ahorita... A ver, venga. Si ahorita a Gabriel Pérez le da. Lo atropellan allá afuera. Y ocupa lo mejor. Jake, ocupo ahorita dos mil pesos. Me acaban de atropellar. Me van a mochar mi piel. Y que ocupo dos mil pesos. Yo te regalo los dos mil pesos. Porque yo, la verdad. Soy con ganas. Pero si Gabriel me está ofendiendo. Yo soy dispuesto a darle dos mil. Si a Gabriel lo atropellan. Ahorita lo atropellan. Alguna cosa. Yo le doy dos mil pesos para que se cure. De así soy yo. Y soy amigable. En serio. No tengo enemistades. Si es cierto. Él es lo que dice. No tiene que hacer. Bueno, ahora sí. Ya voy a estar. Ya voy a estar aquí para acabar. Si no, no voy a acabar con nadie. Es un chinchero. No tiene que hacer. No tiene que hacer. Quien quiere que lo apunte. Los voy a apuntar. Ahorita aquí hay unos chavalores. Ayudándome. Vamos a apuntar ahorita. Ahorita para que se ponga bueno. Aquí. Está bueno el debate. Recuerden que vamos a tratar también de defender. Le vamos a poner un poco acá. Vamos a apuntarnos. La coca. La coca. La coca chincha de malo. Es así. Ahí están los chavalores. Estoy ayudándome chicos. Porque ya se dan una idea. A ver. Vamos a apuntar a. Quien compartió. Quien compartió. Nenita Hernández. Nenita. De. Hernández. Ya está Nenita Hernández. Ya la apunté. Vamos a apuntar a Judith Guerrero. Judith. Miguel. Ya está Judith Guerrero. Ya está apuntada. Pero ya como llené la hoja. Tengo que pasarme. A otra hoja. Lo único. Que hoja es mi tropiezo. Para que recojan. Lo de abajo. Está con ganas aquí. A ver. Aquí. 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 Gracias por ver el video.